... Señores, seguimos con el programa y presentamos a nuestro próximo invitado. Marcelo Cohen, nació en Buenos Aires en 1951, escritor y traductor. Dirige junto a Graciela Esperanza, la revista cultural Otra Parte. Ha publicado, entre otros, los libros de relatos El fin de lo mismo y La solución parcial. Y las novelas Insomnio y Donde yo no estaba. Balada es su último título publicado. Bueno, Balada se llama la última novela de Marcelo Cohen. Me alegro que estés acá, Marcelo. Hace unos cuantos años que no te veíamos. Yo también me alegro de estar, me alegro de estar. Escúchame, ¿cómo explico qué es Balada? Porque vos tenés dentro de la literatura un mundo muy especial. Explicar esta novela no es sencillo, ¿no? Es verdad. Sí. Es difícil explicarla porque es una novela con juegos de lenguaje extraordinarios, pienso. Inventa palabras, Marcelo Cohen, esto no es nuevo, no es de ahora, pero en Balada se mantiene este estilo. Se podría decir que es una novela de ciencia ficción, se podría decir que es una novela de aventuras. Sí. Hay quienes dicen que también tiene elementos de la novela de carretera, del famoso Road Movie, pero no sé si es tan así. Es todo eso y también mucho más que eso. Después vamos a contar un poco de qué se trata, pero dentro de lo posible, porque ya digo que es una novela que uno entra en un mundo muy particular leyéndola. Y también pienso que esto debe estar relacionado, me arriesgo y pregunto, pero seguramente con una concepción tuya sobre qué es hoy la literatura. Sí. Uno tiene sus propuestas, tiene sus preferencias sobre lo que es la literatura, qué es mejor que haga la literatura. Qué es mejor que haga en el sentido de que la gente... Qué creen uno que es mejor para los lectores. Y esos lectores, en nombre de los cuales uno habla, es el lector que es uno y que cree que es lo que mejor le hace leer, de manera que eso es lo que propaga. La literatura llega a donde otros tipos de pensamiento, incluso serios, aplicados y perceptivos, no llegan. Porque opera sobre nuestro registro de lo sensible, que está indudablemente mediado por el lenguaje. Es decir, yo creo que ayuda a percibir de otra manera. A percibir de otra manera y abrir mundos también, desde la ambigüedad del lenguaje. Abrir mundos. Acá se juega mucho con eso. Sí. A mí también me gusta no solo abrir mundos, sino colocar cosas en el mundo. Ah, claro. Colar. Algo que la literatura puede hacer y que al cine, por ejemplo, las artes visuales resulta más difícil. Porque, para decirlo de una manera más grosera, el cine tiene que mostrar el monstruo. Bueno, la literatura son unos signos negros en una página. Esto sucede en la mente. Sucede en la mente. Todo el mundo lo ve de una manera distinta. Exactamente. Y eso me gusta. Y eso lo convierte en algo especialmente interesante. Y sí, porque es un lugar de libertad también, desde ahí. Exacto. Y esto tiene relación con lo que yo hago. Hay unas reglas que yo fui creando de a poco y que son muy variables. Y eso es lo que parece que a veces es realista, a veces es ciencia ficción. Fantástico. No tiene nada de eso. Y la invención de vocablos, de palabras, porque hay muchas palabras nuevas. En el momento en que la evasión empezó a ser completa, apareció un mundo en mis libros que se llama Delta Panorámico. El Delta Panorámico. Que es un mundo en parte ligado a lo que yo viví. Porque es un mundo, o es un gran, un delta infinito de islas de río. Y hay costumbres y todo tiene el mismo nombre. Yo, como ya he escrito cinco o seis libros en este mundo, en islas diferentes, al final tuve que aceptar que me tenía que hacer un glosario. Por responsabilidad ante el lector. Si un día alguien me lo pide, miren acá. Claro, acá está. Yo no quiero dar gato polié. Acá hay un mundo que tiene... Algunas normas yo las conozco, otras no. Por eso sigo escribiendo, para ver qué pasa ahí. Para ver qué sigue pasando en este mundo. Hay humor también, hay una historia de amor. Bueno, cada libro cuenta una historia determinada. Claro, bueno, estamos hablando de balada y hay una historia de amor. Es una historia de desamor que poco a poco... Se convierte en una historia de amor. En algo que es casi amor, ¿no? Casi. ¿Y el humor cómo juega en todo esto? Mirá, yo jamás en mi vida dije voy a escribir con humor o quiero hacer literatura humorística. Sale así. Si en algún momento no me río, no me siento satisfecho. Pero yo creo que no es una cuestión de ponerle humor a la literatura o hacer libros humorísticos, sino es una manera de ver el mundo. Que salen los libros. Salen los libros, pero no salen solos. Además acá hay una estructura, hay una historia que se cuenta. Porque no se escucha por ahí, imagina eso. Juegos de palabras, ciencia ficción. Además hay una historia que uno sigue con mucho interés. No, yo creo que básicamente la comunicación humana se da contándose historias. Y además me parece que organizamos el mundo con historias. Entonces a mí me interesa... ¿Con toda una historia? Aquí hay, si querés lo digo para los televidentes. Una mujer a quien todo el mundo acusa de manipuladora y que es una semi-ejecutiva, exitosa. En un momento se le viene el mundo abajo, la echan del trabajo, por manipuladora. La madre rompe con ella por manipuladora. El dueño del departamento que alquila la echa. Y el novio la abandona. Nunca me pregunté qué edad tiene, pero supongamos que tiene unos 35. Sí, uno se lo puede imaginar de esa edad. ¿Sí? ¿Sí? ¿Esa edad? Sí. Y sí, pasa eso. Uno se imagina el personaje. ¿Y a quién va a buscar? Entonces el día que va a pelear la indemnización en el edificio altísimo donde vive, cuando bajan en la ascensora, hay una mujer muy rara, acompañada por dos especies de guardaespaldas, y hablan entre ellos y dicen un número. Y ella baja a la calle y juega el número. Y gana. Y gana, y se gana una tonelada de dinero. Pero psicológicamente sería una obsesiva. No importa, es una mezcla de supersticiosa, obsesiva, como todas las personas muy manipuladoras. Y dice que no va a poder usar ese dinero, porque le va a traer mala suerte, se lo dice a sí misma, hasta que no devuelva el favor, no pague, no agradezca. Y ahí sale a buscar a esta mujer. Sale a buscar, no puede, y entonces vuelve a buscar a alguien que puede ayudarla. No logra llegar a esta mujer, hay una campana magnética que no le permite llegar. Entonces dice, yo sé quién me va a ayudar. La que la va a ayudar es el que aparece al principio de la novela. Exactamente. No tiene muchas ganas de ayudarla. No tiene muchas ganas de ayudarla porque es un amante de escucharlo, digamos. Eso no lo puedo contar. Pero no vamos a seguir contando. Si a usted le interesa, léala, porque más allá de la historia que Marcelo resumió acá en pocas palabras, está todo esto de lo que hablábamos antes, ¿no es cierto? La mezcla de géneros, las nuevas palabras que aparecen. Un mundo propio que creo que es de Marcelo Cohen, que desde ahí tiene un lugar muy distintivo de la literatura argentina. Sí, están invitados otros. Si quieren escribir... Pero digo, uno abre este libro en cualquier página, lee una página o un fragmento y dice, ah, es Marcelo Cohen. Eso es un estilo. Lograr eso no es poca cosa. Bueno, te agradezco. Estoy muy contenta de que hayas venido. Gracias por haber venido, Marcelo. Estoy contento de estar. Gracias. Nos vamos al corte. Ya volvemos. No se vayan.